Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Yosu Ultimate Tanto tiempo que no aparecí Ya creo que pasó casi un mes que no subí nada Ok gente, estamos acá en un nuevo video de reacción Para este canal Creo que estén viendo este video No sé, a ver si YouTube me promociona el canal Porque creo que ya me está dejando de lado Bueno Ok, estamos aquí hoy Para hacer un nuevo video de reacción Vamos a reaccionar al canal de Scarly Fandom, ¿no? El de YouTube Español Que hace buena fandom de cosas de inglés Pero no adapta a su versión Bueno, ya sabemos, ya reaccionamos por eso Porque explico otra vez Ok, esto es medio abandonado De hacer videos Bueno Vamos a reaccionar a este video que subí ayer Lo quería ver, bueno, pero Preferí reaccionarlo ahora Así que vamos a reaccionar a este problema Con las chicas de anime O sea, el canal de De la animación de Fresh Gives O algo así Y ya había reaccionado a este tipo de animación De la parodia de Vegeta versus Mickey Mouse No sé De ese video, ¿no? Así que sean de lo mismo De la misma animación Así que vamos a ver este video Y a ver qué onda Y bueno, dejaré el video original de Scarly Abajo en la descripción Y a ver qué es esta De bizarrea vemos hoy Así que va a ver Ok ¿Eh? ¿Jesús del anime? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Sabes que pedí Esas figuras de anime En las que las chicas salen Con poses un poco sugerentes Pero puritanas? Un poco Sí Sí Me concedieras mi deseo Y luego me dieras Esa figura tan normal Sí que dije Que nunca más Volvería a desear nada Pero técnicamente Este es un error tuyo Así que ¿Qué tal si hacen las cosas bien? Sí, el típico El típico Otaku Típico 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 Este es un error tuyo Así que ¿Qué tal si hacen las cosas bien? ¿Me escuchas hijo de Diosito? Quiero literalmente Rodearme de chicas de anime Amén Está rezando a Jesús Que Está rezando a Jesús Que Y quiere tener Mucha chica De anime Toma Ah, ok ¿Estás bien? Te has dado un golpe muy fuerte En la cabeza Una huelga ¿Eh? Oh, Dios mío Soy un protagonista de anime Ah Ah, está un Nisekai Escucha Ah, que Otra 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 De que se queda atrapado En un mundo De videojuegos No sé qué mierda Algo así Ah, sé que ahora Caerías varias veces Sobre mi cara Y entonces Me sangraría la nariz Mucho Y me sentiría Muy avergonzado Por ello Así que se podría decir Que tú ahora Eres mi waifu ¿No? Ven Encontremos A tu hermana ¿Mi hermana? Ah, claro Eso pasa En los animes Ok Ok No está siendo un poco Muy misafi ¿No? No está siendo un poco muy misafi En el viaje Pero no es el momento Para pensar en ello ¿Qué haces? Oh, tengo que terminar De construir la montaña waifu ¿De acuerdo, cariño? Literalmente ¿No quieres encontrar A tu hermana? Seguro que ella está Por aquí Escuchándonos, cariño Además Me chupo un huevo Siempre serás la primera ¿Vale? ¿Por qué crees Que te incluyen Todas mis cargas De montaña waifu? Nadie Ah, literalmente Cualquier chica Lo envolvió En una bola aquí Tiene que reemplazarte Oh, Dios Pero qué hermosa eres Eres la chica Más preciosa Que jamás he visto Soy un chico Entraba A la mierda Literalmente Cayendo abajo Cayendo pica ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Mi waifu ¿Dónde estás? Oh, Dios ¿Cuál era su nombre? Oni-chan Oceanic Kibai Furryzita ¡¿Y GUSHÍITAS?! ¡NECUERDO! ¡¿Eh?! ¡Ay no, no! ¡Ay no, no! ¡Ay no, no, no! ¡Cocorro, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, ¿que? Ya ves Jesús del anime Jesús Jesucito de mi vida, quiero volver, por favor Sooo, cantonyua, ikumai Anime, kiristoa, ippu, ippu, sugi da Hontouni, kanojo, o tolimodosita ino nara Kanojo, o kimi, no best girl ni shite Hocano, waifu, o sutenakia, naru mai ¿Qué? Eso no mola Papá, se le ola Oh, Dios mío, creía que te había perdido Intenté llamarte, pero olvidé cuál era tu hermoso y angelical nombre ¿Mona? Sí Bueno, escucha, cariño, me obsesioné tanto con la cantidad de waifus Que en realidad tenía que darme cuenta que lo importante es la cantidad La calidad Mi única chica Mua Mendelece es el pájaro El Jesús del anime dice que Qué romántico Mendelece es el pájaro Mendelece es el pájaro El Jesús del anime dice que tenemos que dejar la montaña waifu Así que emprendamos esa aventura ¿Quieres decir? ¿Solo tú y yo? Vale, esto es una locura Podría decirlo tal vez a tres waifus Me da igual lo que diga Jesús del anime Tengo necesidades Vale ¿Qué? ¿Qué? Sin arselis, creo Murió como vivió, como un ñoño Oh, buenísimo final Realmente se hizo mierda Ok, está bueno Ah, me encantó el video Ok, está Este video típico cliché de los De los anime o vanga isekai, ¿no? Creo que el único isekai que me gustó fue el de Yancha De Dragon Ball ese Del que se mueve Que reencarnó un personaje completamente inútil Ese es todo bueno Sí Esto había visto esta mona china de algún lado ¿Será de algún videojuego? No tengo ni idea A ver, lo voy a buscar A ver Video game de WaiFu A ver si lo encuentro ese ¿Por qué me suena? Me suena haber visto algún lado Ah, no 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 A ver si Igual Ojalá Si Despedido No Porque me suena Habría visto algún lado Ok No 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 Ya no estamos yendo a la mierda, lo mejor lo dejamos acá Ya que se lo veo más tarde Bien, adelante, apagan las cámaras Buenos días, mona Ok, vamos a hacer otra cosa